El humor, como yo, qué sé, es feliz como el que escucha el cuento. Hubo varios asados que no se da, no se da de que armamos y cuenta un cuento. Y a lo mejor estamos 3, 4, 5 horas cagándonos risas, contando historias. Y viste como es acá, siempre la misma historia y le vamos agregando algo, la experiencia de uno, la vivencia de otro, y nos cagamos risas. Y no se da de contar cuentos, que cachas un cuento y que yo lo grabe, y no se contó cuentos, ¿sabés? Y a lo mejor una noche me llevé 6 cuentos de acá. Cuando vos 6 cuentos, yo para juntar 6 cuentos más o menos, para subirlo en las redes, y te van 4, 5 asados. Y en una noche me llevé 6 cuentos. Y a lo mejor después, en 20 días, nos juntamos 2, 3 veces más y no contó ningún cuento. ¿Por qué? Porque a lo mejor escuchó un cuento, buscó un cuento, a alguien le contó uno, lo armó, le gustó, y se da el ambiente y las ganas de él de contarlo. Entonces yo ahí estoy atento, pa' que. Y si no se da, no se da, yo no estoy ahí, dale cachar, dale cachar. No, no, cuando se da, se da. Todo pasa por las ganas, y por el estado de ánimo de uno, ¿no? Es decir, si no te sale todo mal, quiero decir, por ahí me, hasta que me molesta, de repente siempre los mismos cuentos, ¿viste? Y los cuentos, eh, cuento, eh, contame un cuento. Puta, me termino de, estoy pensando en la obra. ¿De qué forma voy a enganchar el duro? Eh, loco, dice, pero dame un vino, le digo, ¿cómo me voy a contar un cuento así? No, así, claro. El tema es así. Cuando yo veo que el WhatsApp empieza a explotar, empiezo con los amigos, yo no tenía cuentos, tenía 2, 3, empiezo a pedirle a los amigos a Sandía, que, amigo del Cacha, que sería yo, pero en Laguna Larga. Cuando hay una joda así, Sandía lo graba, y me lo manda a mí, yo lo archivo. Eh, le pedí a algunos amigos del Cacha, amigos que venían acá, si tenían algún cuento en la memoria y el celular. Logré juntar unos 12, 15 cuentos, y de una, subí 10 cuentos a YouTube. Y ahí empezó, empezaron las vistas, empezaron las vistas, y después, bueno, cuando Cacha contaba el cuento, yo prendí el celular. Hoy hay 107 cuentos en YouTube. Subo uno por semana.